La Rúcula de los Tríos Brujería Debes tener brujería Para que diga tu nombre Mi alma que está en agonía Te adueñaste Para siempre de mi vida No le encuentro explicación Debes tener brujería Que otra cosa puede ser Si tu cariño es ajeno Algo me diste a beber Con tus besos de veneno Sé que en las noches de luna Los ojos se te saltaban Yo estaba ciego de amor Porque tú me acariciabas Y por eso digo Debes tener brujería Para que diga tu nombre A pesar De esta agonía Como en la noche Llego a las copas del rocío Tiende a mojar Las hojas verdes En la aurora Así tus labios Van uniéndose a los míos Y humedecen de amor Toda mi boca Como los rayos del sol De la mañana Tiende a alumbrar Mi habitación Por la ventana Así mi vida Va alumbrada Por tus ojos No hay más felicidad Contigo tengo todo Si en cada beso Que me das Me das la vida No puedo pedir más Sabiendo que eres mía Siento latir mi corazón Con desosiego Pues la ansiedad De amarte tanto Me da miedo Como las olas del mar Que van y vienen Y en su suave va y ven Acarician a la arena Así has llegado tú A mi vida Para siempre Y te has quedado en mí Cual sangre de mis velas Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer El pelo Los ojos La boca Y ese cuerpecito De pura Raquel Tú eres más linda Que Adriana Y mucho más linda Que Sofía Lórez Y más que todas Mis novias Y más que las novias Que tuvo Gardel Cuando te miro bailando Tan joven y hermosa Con ese baile Me incitas Me inquietas Me alocas Me hierves la sangre Y me prendo también Tú eres querubo en el cielo En el huerto Rosas Y aliento en mi ser Y tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer Me incitas Me inquietas Me alocas Me hierves la sangre Y me prendo también Por eso es que me caes tan suave Si tú no lo sabes Entérate bien Entérate bien Linda mujer ¡Gracias! 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 Odiame por piedad Yo te lo pido Odio 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 Quiero más Que indiferencia Porque rencor Quiere menos Que el olvido Odio ¿Por qué edad Yo te lo pido? Odio Odio Quiero más Que indiferencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque rencor Porque rencor Quiere menos Que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste Mujer con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Música Y Y Y Y Y Y Y Música Música Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Música ¿Por qué no han de saber Que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo Si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después Me ven llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no jure Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue No creas No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego Más luego tú verás Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No tienes corazón 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 Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón No tienes corazón Tu amor no vale nada Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Ternura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. Mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. linea muestra En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse por un nuevo amor Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán de mí ¡Suscríbete al canal! Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán de mí La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias por ver! 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 Este es el recuerdo de aquel insaciable beso, implacable como el fuego que me quema todavía Estoy viviendo concentrado en el pasado, si estoy dormido yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo de tenerte nuevamente me despierta de repente cuando en sueños te he besado En los años que yo viva, en esa página escondida, se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia, en el álbum de mi vida ¡Ay, amor! ¡Amor, amor, amor! Estoy viviendo concentrado en el pasado Si estoy dormido yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo de tenerte nuevamente me despierta de repente cuando en sueños te he besado En los años que yo viva, en esa página escondida, se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia, en el álbum de mi vida ¡Ay, amor! ¡Amor, amor, amor!